Hola amigos, sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada número 26 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a ISO 8A como primera guerra estos han sido nuestros verdugos, nuestra Kriptonita las últimas dos o tres temporadas hemos perdido contra ellos por lo general entonces, dado que Kabam, después de tantos reclamos de parte de nosotros los aspirantes pues decidieron poner los potenciadores de tres minutos entonces, como todas las alianzas top bueno, es decir, todas las alianzas estamos llenos ahora de potenciadores de tres minutos obviamente, iban a ser guerras de muy pocas bajas por ambas partes y bueno, me tocaba el camino 6 en la sección 1 y pues como vieron, no tuve problema alguno en contra de ese Doctor Doom me lo bajé sin problema alguno me potencié con los potenciadores de 6 horas chavos y ahora me tocaba bajarme a este Omega Red le activé el gancho porque dije ah, no creo que la hemorragia me haga bastante daño de todas maneras, las esporas me las voy a quitar muy fácil y como vieron, alcanzó a hacerme daño al inicio después de ese gancho por el campo letal que me había activado pero sinceramente fue muy, pero muy bajo el daño que estaba yo recibiendo como ustedes saben, Omega Red pues sinceramente no es un muy buen defensor sobre todo en este nodo, es muy fácil de hecho es más bien un increíble atacante que luego, luego les voy a mostrar unas cuantas peleas porque sí, hay peleas de Omega Red y bueno, esa fue la pelea contra ese Omega Red no me dio ningún problema como les mencioné y ahora sí, me tocaba bajarme a este Manthing en el nodo 22 en el que pues si activo ventajas me roba, lo convierte automáticamente en poder entonces, ¿cuál es la estrategia en este nodo? como siempre les he mencionado sí, siempre, siempre tratar de no activar destreza con Quake sobre todo si utilizas a Quake en este nodo a menos que el enemigo tenga pues flexibilidad al 5 de 5 ahí sí te da tiempo de que pues se termina el aturdimiento y como la conmoción todavía está activa pues utilizas destreza para que así no te robe la ventaja y la convierta en poder sin embargo, yo decidí no arriesgarme porque pues bueno, la guerra estaba muy, pero muy cerrada amigos créanme que estaba súper cerrada creo que de hecho llevábamos 80 nodos y pues íbamos 0 a 0 más o menos en ambas alianzas después cometimos bastantes errores nosotros nos adelantamos bastante en exploración pero ya habíamos muerto 3 veces así que hizo 8 no había muerto en ninguna ocasión y creo que tenían como 20 nodos menos que nosotros entonces pintaba muy mal amigos pintaba que se viene de nuevo otra derrota y bueno, el chiste que me tocaba ahora en la sección 2 esta Domino se me olvidó moverme me puse a ver una serie porque pues como ustedes saben ahorita no ando en mi casa de hecho una disculpa por el audio si no se escucha muy bien amigos pues estoy grabando desde mi celular y pues sí, me tocaba bajarme a esta Domino me potencié nuevamente pero medianamente ahora ya no utilicé potenciadores de 6 horas porque dije bueno Pepe, sí es una guerra importante pero como les digo se me olvidó moverme antes que expiraran esos potenciadores y dije bueno, las peleas que me quedan sinceramente no son tan difíciles entonces dije la única que me preocupaba sinceramente en este camino era Domino y pues como vieron me la bajé sin pedos y pues había activado yo potenciador de invulnerabilidad por si las moscas potenciador de resistencia de tercer super ataque en un 33% por si las moscas también pero pues ni siquiera me tocó y bueno ahora me tocaba bajarme a Apocalipsis en el nodo 47 de Subjefe cambié maestrías las puse las maestrías que benefician exclusivamente a Magic quité prácticamente la desventaja de envenenamiento para que así yo me pueda curar y vean nada más como ustedes se dieron cuenta al inicio de la pelea yo activé lo que es el potenciador de una barra de poder para que así cuando consiga justamente mi poder él no me tire ni siquiera el suyo y venga ahora sí como ustedes ya conocen el ciclo de Magic pues es una vez que le bloqueas poder al enemigo interceptar y listo tenía que tener nada más cuidado porque como pues Apocalipsis es un luchador que se beneficia del nodo global de proteger pues cada que yo utilizaba un especial 2 como el daño es mayor al que puede recibir pues le activaba yo lo que es una ventaja de protección que reduce mi daño gradualmente entonces nada más tenía yo que estar pendiente de cada que utilice el especial 2 luego baitearlo para interceptar y uy que cometo un error tremendo y dije me hizo combo de 5 chavos lo bueno que tenía yo 100% de vida y me dejó en 33% vieron una pequeña manqueada que cometí y pues bueno me terminó casi matando entonces aquí dije bueno ya se le acabó el bloque a poderes pero pues ya lo tenemos en 1% de vida uff lo bueno lo bueno que cuando me golpeó yo ya lo teníamos casi muerto y ahora amigos pasemos a las siguientes peleas no se van a ver completas las pantallas porque como les digo el formato es distinto porque como ustedes saben en mi otra cuenta secundaria pues juego en un iPhone 8 entonces el celular es pequeño y bueno en esta guerra me tocaba se los estoy enseñando en esta guerra las peleas que tuve todas las peleas que tuve en el grupo 3 también porque si ya me cambiaron de grupo ya no estoy en el grupo 2 ahora estoy en el grupo 3 me tocaba utilizar a Omega Red y a Falcon ninguna pelea de Quake entonces en la sección 1 me tocaba darle al camino 2 entonces que es lo que hice como en este nodo no te pueden golpear porque vean esas furias si esas furias me llegaba a golpear estaba yo muerto entonces por eso es que peleé de esa manera de tratar de bloquear ataques de tratar de que las esporas hicieran su trabajo como pues ustedes saben como es que funciona Omega Red y ahora si cambié maestrías antes de que se me quitara el potenciador de vulnerabilidad y ahora si me tocaba bajarme a este Hulk inmortal entonces ¿cuál era mi estrategia aquí? tratar siempre de conseguir una barra de poder antes que se me acaben los contadores que ustedes ven en la parte izquierda ¿ok? entonces esos contadores son los golpes que yo tengo disponibles para poder hacer antes de que él comience a ganar furias entonces esa es mi misión tratar de que el Hulk inmortal aquí no gane ninguna furia para que así en dado caso que me llegue a golpear no me mate de un golpe como ustedes han visto en otros videos de bueno no míos pero creo que en otros que han subido se han llegado a morir de que si un golpe o dos golpes porque se puede complicar entonces esa es mi estrategia aquí jugarlo tranquilo bien total tengo cinco minutos para poder hacer esta pelea vean nada más siempre estoy tratando de intercalar combos tanto golpe medio golpe débil y una vez que consigo una barra de poder tirarle el especial uno al Hulk inmortal para resetear todos los contadores y tenga yo disponible de nuevo los golpes que pueda hacer y ahora sí una vez que ya tenemos el blanco fijado activo venga nada más todavía tengo disponibles un golpe medio dos golpes débiles nada más hice uno pude haber hecho un golpe débil más pero decidí no hacerlo y bueno vean nada más la pelea está súper controlada ya lo tenemos a 4% de vida pero ojo el blanco fijado se terminó en el 1% entonces ¿qué es lo que hice? sí jugué a el rincón esperé que mi blanco fijado se renovara vean nada más pum hago el especial 1 y se murió ¿por qué me esperé? porque si yo no me hubiese esperado y lo hubiese atacado con eso un porciento de vida se iba a curar ¿ok? porque el blanco fijado ¿qué es lo que hace? reduce la precisión de habilidades del enemigo las defensivas y pues bueno ahora en la sección dos chavos me tocaba bajarme a esta mole en el nodo de interceptar ¿ok? entonces ¿qué es mi estrategia aquí? mi estrategia no era conseguir la furia para que no consiguiera la protección mi estrategia era quitarle la protección de la interceptada y no conseguir la furia lo conseguí justamente en esa interceptada y ahora esta pelea es una pelea normal como ustedes han visto en otros videos sobre todo en la alianza de los quesitos que es donde utilizo a Falcon que la mole es muy pero muy fácil bajarla con el Falcon entonces aquí decidí golpearlo cuando no estaba el blanco fijado activo entonces ganó cinco cargas de roca recuerden que cuando el blanco fijado está activo la mole no gana ninguna carga ¿ok? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer en esta pelea? sinceramente como ya me deshice del nodo local de interceptar pues es una pelea normal como les mencioné al inicio estoy tratando de siempre utilizar puro especial 2 para que este pues consiga un poco más de poder porque tengo activo el potenciador hábil de 200% creo que había activado y bueno se murió sin ningún problema esa mole y ahora sí pasemos a la pelea que más me hizo sufrir en esta guerra no pelé del todo bien pero supe manejar la pelea chavos porque vean la pelea comenzó bien pero estaba yo intentando interceptar ¿ok? tratar de conseguir la furia para poder hacer así bastante daño con las esporas no lo logré fue muy pasivo en la abominación entonces dije bueno vamos a tratar de hacerlo de nuevo conseguí la interceptada y vean nada más empezó a echarse para atrás perdí como 10 o 15 esporas pero aún así como tenía la furia activa vean el daño que le estoy haciendo con las esporas aquí decidí bloquear completamente todo el segundo especial y fue creo que el peor error que cometí perdí casi 60% de vida afortunadamente como mi omega red es rango 3 pues me puedo yo recuperar un poco de vida de vuelta gracias a la adrenalina pero aún así aquí en ese la neta que me perdonó la vida afortunadamente siempre yo pongo en dureza legendaria entre 2 a 3 puntos y vean por eso es que es útil esa maestría me salvó la vida y vean nada más ahora desgraciadamente la abominación inmortal tenía demasiadas desventajas de envenenamiento ¿qué es lo que pasa en este nodo? en este nodo local que cuando el enemigo tiene desventajas como hemorragia envenenamiento o demolición el acopio de poder que ellos reciben es muy pero muy fuerte entonces pon tu un golpe dos golpes le dan la mitad de una barra de poder y un combo entero le da hasta una barra y media entonces hay que tener mucho cuidado afortunadamente no me puse nervioso a pesar de tener muy poca vida logré conseguir otra interceptada y pum listo había activado obviamente potenciador de vulnerabilidad por eso dejé que me hiciera especiales y bueno ahora me tocaba darle a este Nick Fury fue una guerra costosa en este grupo sinceramente pero pues no importa el chiste era tratar de sacar las peleas sin bajas y bueno aquí nuevamente también chavos estoy tratando de conseguir las interceptadas al igual que conseguir esporas tratar de llegar a las 30 esporas pero sinceramente durante toda la pelea vean vieron hasta me golpeó y se echó para atrás me perdonó la vida ese bueno no me perdonó la vida me perdonó quitarme mínimo la mitad de vida ese Nick Fury en ese en ese combo que me hizo nada más me hizo un golpe y se echó para atrás pero de igual manera vean estoy provocando para interceptarlo y no está siendo agresivo el Nick Fury entonces que dije bueno Pepe ya le bajamos 60% de vida vamos a mantenerlo así con la protección no importa le voy a bajar menos vida con las esporas menos vida con mis golpes porque pues tiene 60% de resistencia si no me equivoco pero el daño lo estoy haciendo va a ser una pelea larga entonces dije bueno ya lo intenté varias veces conseguir la interceptada y no se dejó entonces cada que tuve oportunidad nada más baitearlo para que no me tirara el especial 1 ok la misión era que no me tirara ningún especial 1 para que no consiguiera sus cargas kinéticas que lo vuelven imbloqueable luego entonces aquí estoy tratando de ser agresivo y a la vez defensivo tipo cuando yo termino de hacer un combo siempre mantener mi defensa para que así no tiren el especial instantáneamente y vean nada más estoy tratando de conseguir nuevamente la interceptada lo consigo justamente y digo ok está imbloqueable vamos a interceptarlo de nuevo un especial 2 y pum porque porque cuando consigues furia en estos nodos de interceptar pues haces bastante daño tu daño se incrementa un 50% más o menos creo si no me equivoco y si no corríjanme lo dejé en los comentarios y bueno amigos esta fue toda mi participación en esta guerra en las dos cuentas que les pareció no siempre no en todas las guerras les voy a mostrar las peleas con la cuenta secundaria solamente cuando no sean peleas de quake probablemente lo haga así como en esta guerra díganme si ustedes quieren ver más peleas de la cuenta secundaria porque pues esta temporada como dupliqué a omega red y tenía bastantes piedras mutantes pues lo dejé como por 130 140 más o menos entonces ya está en un muy buen nivel y sinceramente no soy mal usando omega lo uso bastante de hecho así que no sé el pepe omega ahora ok bueno amigos al final pues sí terminó esta guerra fue muy cerrada a pesar de que terminó 8 a 4 que ganamos obviamente aquí lo ven en el resultado fue muy cerrada prácticamente ganamos por una baja ya las últimas bajas pues como ya hizo 8 estaba perdido pues ya se tiraron más muertes pues pudieron haberse evitado si hubiese estado más cerrada la guerra ¿me entienden? porque pues bueno íbamos 4 a 4 nosotros nada más nos faltaban 3 nodos o 4 a ellos les faltaban 8 y justamente cuando le estaban dando al jefe pum que fallaron contra un jefe entonces quedó 5 a 4 y ya nosotros no morimos más y pues así fue lo que sucedió y así fue como concluyó esta guerra chavos por fin por fin logramos deshacernos bueno vencer a hizo 8A a nuestra kriptonita después de muchísimo tiempo amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno este es el inicio de la temporada chavos pinta bien ya dimos un paso adelante logramos vencer a hizo 8A ya tenía varias temporadas que no los vencíamos así que un poco de esperanza en esta temporada y amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye chau chau Gracias.